Si te quedarás amor, si te quedarás Yo cambiaría mi vida de repente Yo volvería a ser como al principio Que sin saber por qué moría sin verte Si te quedarás amor, si te quedarás Te alegrarías al fin de haber nacido Te iba a demostrar que hasta la muerte Yo puedo ser feliz solo contigo Después de tanto amor, después de tantas cosas A donde vayas ya, te encontrarás muy sola Después de tanto amor, intenta perdonarme No volvería a engañarte, lo digo de verdad Después de tanto amor, después de tantas cosas A donde vayas ya, te encontrarás muy sola Después de tanto amor, intenta perdonarme No volvería a engañarte, lo digo de verdad Si te quedarás amor, si te quedarás Te llenaría la vida de alegrías No habría madrugada sin mi beso Ni un solo amanecer, sin mi caricia Si te quedarás amor, si te quedarás No volvería a engañarte, lo digo de verdad Iba a poner corriendo entre tus manos Como si fueran flores o palomas Todo el amor, si te quedarás Todo el amor que ayer, te encontrarás muy sola Después de tanto amor, después de tantas cosas A donde vayas ya, te encontrarás muy sola Después de tanto amor, intenta perdonarme No volvería a engañarte, lo digo de verdad Después de tanto amor, después de tantas cosas Después de tanto amor, intenta perdonarme No volvería a engañarte, lo digo de verdad Después de tanto amor, después de tantas cosas A donde vayas ya, te encontrarás muy sola No volvería a engañarte, lo digo de verdad Gracias.